¡Gol! ¡Garmero! Boca 0 Independiente 1 ¡Garmero! ¡Garmero! ¡Qué buena! ¡Qué buena la jugada de Mohamed! Sale el envío Él va a buscar Se duerme Contini No termina de correrse El primer central Los deja en el camino Toca hacia atrás Garnero prácticamente podía elegir el lugar En donde ponerla a tomar ¡Qué bueno! ¡Qué bueno lo de Mohamed! En ese toque tan preciso hacia atrás Para la definición de Garnero E Independiente O lo de Mohamedamento